¡Celebramos hoy una fiesta que pone campanas en América Latina de alegría y de paz! Hoy precisamente celebramos la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue realmente como un campanazo de amor y de gracia que el Señor regaló a América Latina con la aparición en México, allá en el cerro de Guadalupe de Nuestra Señora. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 39 a 48. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá! María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Isaías dice una frase supremamente descriptiva. Cielos, destilen el Salvador. Es decir, que caiga como un rocío el Salvador. Y Navidad es precisamente el Salvador entre nosotros. Es esta memoria que se nos hace realismo, porque Jesús está entre nosotros. La palabra eterna se hizo carne y habitó entre nosotros para siempre. Y la Navidad es la continuidad de esa presencia. Pero que precisamente el Evangelio de hoy nos da pie a un doble pensamiento. En primer lugar, Dios eligió una mujer por encima de todos, bendita entre todas las mujeres. Y podemos añadir entre todos los seres de la tierra, María, la única elegida para dar al Salvador, para presentar al mundo al Salvador. Ella entonces es la bendita entre todas las mujeres. No podemos negarlo. El mismo Evangelio nos lo dice. Es bendita, es bendecida. Y, por lo tanto, ¿cómo termina el Evangelio? Termina con lo que debe ser nuestra actitud. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones. Por eso la Iglesia felicita a María. Por eso la Iglesia venera a María como madre de Dios. María es aquella por la cual fue posible que como de una nube destilara la lluvia fresca de la salvación. María es aquella de la cual viene el Salvador. Ella, en Guadalupe, precisamente, se presenta para invitarnos a cambiar, a convertirnos, a llevar una vida cada día más hermosa, mejor, más bella, más plena. Por lo tanto, bendita tú entre las mujeres eres María. Pero al mismo tiempo, te felicitamos, nos gozamos en ti y reconocemos en ti la madre de Jesús y la madre nuestra. Porque si Jesús es el Salvador de todos, nosotros podemos llamarte como Jesús, madre que nos cuidas como Jesús para que seamos fieles a Él. Nuestra Señora de Guadalupe, bendice a América Latina, que se debate en la búsqueda de la justicia, de la paz, de la disminución de la pobreza, de la violencia, que pareciera una fiera que nos está carcomiendo. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos asista y el Señor nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.